Y ahora, los clásicos en la historia. Junio 29, en el año 1900, es establecida la Fundación Nobel, la cual reconoce a personas que hayan realizado investigaciones sobresalientes y contribuciones notables a la sociedad. Para 1948 nace Ian Pease, baterista de The Purple. En 1953 llega al mundo Colin Hay, vocalista de Men at Work. En 1957 el gobierno de Irán prohíbe oficialmente el rock'n'roll, luego de declararlo dañino para la salud. Esta prohibición se mantendría hasta los noventas. En 1968 se celebra un concierto gratuito en el Hyde Park de Londres, con Pink Floyd, Jethro Tull, T-Rex y Roy Harper. Al año siguiente, The Jimi Hendrix Experience toca su último concierto en el Denver Pop Festival. Para 1985, David Bowie y Mick Jagger graban el tema Dancing in the Street. En 1998, George Harrison hace público que padece cáncer de garganta, motivo por el que fallecería tres años después. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM Conectamos cada Resistance. Conectamos cadaenn uno de los pom threats 특illezios.